Solo el Amazonas arde en llamas. A pesar de las lluvias del invierno, los incendios forestales continúan afectando los bosques del país. Más de mil han dejado pérdidas importantes en el medio ambiente. Brigadas de expertos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, junto a cuerpos de socorro, han estado presentes en los más de mil incendios registrados desde finales de 2018. Uno de los pulmones más importantes del mundo es Petén y es también el departamento más afectado. Un nuevo incendio se ha registrado y las pérdidas en fauna y flora han sido considerables. Vecinos preocupados por la situación han intentado sofocar las llamas con sus propios medios, pero esto únicamente dificulta la labor de los socorristas, que en muchos de los casos resultan heridos. Por ello hacen un llamado a las personas que se encuentren en riesgo de no tratar de apagar el fuego por su cuenta y contactar a las autoridades correspondientes. En lo que va del año, más de 47.367 hectáreas de bosque en Guatemala han sido arrasadas. En muchos de los casos el fuego es provocado por el hombre.